El INTA Concepción del Uruguay presenta un segmento donde te mostraremos cosas que no se ven. Trabajos silenciosos del cotidiano transitar. Presentamos un día de trabajo en el INTA. Bueno, buenos días, buenas tardes, soy Alejo Re. Bueno, estamos en el campo experimental de forrajeras, de la experimental Concepción del Uruguay. Y la idea era contarle un poquito algunas de las cosas que hacemos en forrajeras en la experimental. Dentro del grupo de trabajo trabajamos en varios temas. Uno que es mejoramiento genético, después por ahí vamos a ver algo. Y otro es evaluación de tecnologías de forrajeras para vertizoles dentro del río. En este caso particular, justo hoy nos agarraron cortando ensayos de especias, de cultivares. Vimos un ensayo de festuca alta, donde hay 20 materiales de festuca. Y acá vemos un ensayo de pasto villo, donde hay 10 cultivares. Y la idea es contarle información cómo estas especies se adaptan a nuestros suelos y a su vez conocer qué cultivares son los que mejor se comportan en nuestras localidades. Como herramienta para el productor para elegir qué cultivar comprar, qué semilla comprar al momento de sembrar sus pasturas. Es una información muy importante, porque si bien las especies que se utilizan en la región más templada, Buenos Aires, son las mismas que se utilizan acá en Entre Ríos, hay lo que se llama interacción genotipo ambiente. Hay cultivares que andan bien en Buenos Aires y por ahí no son los mismos los que andan bien en nuestros ambientes. Y como el costo de la semilla es el mismo, conocer qué variedad se adapta bien a nuestra zona suele tener un impacto de entre un 5 y un 10% en producción de forraje. Como le dije, aparte de todo esto que son ensayos de parcelas, donde se realizan cortes periódicos, nosotros cortamos, pesamos en verde, secuencialmente a lo largo del año, y llevamos muestras de materia seca para ajustar ese peso verde que tomamos en el campo para llevarlo a kilogramos de materia seca por hectárea. Como comentario, van a ver imágenes de un ensayo de festuca, que es la gramiña perenne más utilizada en la región, que se caracteriza por estar bien adaptada a nuestros ambientes, pero también van a ver fotos de pastovillo, que es una especie no tan difundida en la región y que hace unos años la estamos probando y está mostrando un muy buen comportamiento. Como una alternativa por ahí no tan rústica como la festuca, pero sí de mayor calidad y mayor potencial de producción en ambientes buenos para implementar en los sistemas pastoriles de los vertizores de Entre Ríos. En este ensayo particular después van a ver un paneo de las plantas, son algo así como mil plantas individuales de festuca, es germoplasma del banco de germoplasma de Interpergamino, donde hay 11 poblaciones de festuca continental y 9 de festuca mediterránea. En general la primera caracterización que se hace es en planta aislada, se genera todas esas plantitas en invernáculo, se traen acá y se ponen a un metro por un metro, y se va caracterizando a este germoplasma. Algo muy interesante que hemos visto, lo van a ver ahora, esto ya tiene dos años, pasados dos veranos, que el verano este 2020-2021 fue extremadamente seco y caluroso, por lo tanto se dieron las condiciones como para que nosotros detectemos si hay mayor o menor tolerancia en este germoplasma a estas condiciones. Y van a ver en el paneo que las festucas de tipo mediterránea fueron las que más plantas sobrevivieron, donde van a ver que son matas bastante más grandes, que sería hacia mi izquierda, mientras que las continentales están bastante más chicas y han tenido mucha mayor mortandad de plantas. El proceso de mejoramiento genético para cultivar una forrajera en general suele durar cerca de 10 años, donde primero se caracteriza el germoplasma, se empiezan a seleccionar poblaciones o individuos dentro de poblaciones superiores, y ahí se van haciendo las cruzas y avanzando en las generaciones para pasar después a evaluaciones en estande enzo más parecido a como se siembra después la festuca a campo. Ahora vamos a ver festuca, en este momento Raygras todavía es temprano para verlo, pero nosotros trabajamos también fuertemente en Raygras, hemos inscrito el año pasado un cultivar que se llama Rápido Inta, y ahora estamos en un convenio de vinculación tecnológica con un semillero, con Barenbruch-Palaversich, para desarrollarle tres materiales de Raygras anual, también tetraploides en este caso. Mucho de este trabajo de mejoramiento, o diría casi todo, se interacciona fuertemente con Inta Pergamino. Digamos, los dos grupos de trabajo formamos un equipo de mejoramiento y somos socios en la inscripción de estos materiales. Todas estas plantas de acá hacia allá, van a ver los espacitos, son de las poblaciones que yo les dije de tipo continental, que es por ahí el tipo de festuca más difundido en la zona, pero solemos ver que a campo, después del segundo o tercer verano, se pierde un gran están de plantas, sobre todo porque es una especie templada, donde no se aguanta ese golpe de calor y sequía del verano. Mientras que en este sector, son las nueve poblaciones de tipo mediterránea, que son del Banco de Germoplasma, y donde bien, si bien en el año inicial no fueron tan productivas, podemos ver que toleraron mucho más ese estrés hídrico de estos últimos dos veranos. Fíjense que si hacemos un paneo general, van a ver que hay mayor proporción de plantas a un metro por un metro, y a su vez plantas bastante más desarrolladas. Lo que nos abre una nueva e interesante línea de trabajo de empezar a seleccionar también sobre este tipo de festuca, para lograr tener una variedad de festuca mediterránea que se adapte a nuestras condiciones de vertizoles de Entre Ríos. Un día de trabajo en el INTA.